gracias amigos por escuchar verdad en la red hemos preparado este vídeo sobre la infalibilidad del papa porque desde hace ya bastante tiempo recibimos comentarios en tono de disgusto contra el papa y también otros criticándonos por las observaciones que hemos hecho sobre las acciones del papa francisco así que queremos explicar qué es lo que es realmente la infalibilidad del papa y a su vez también que aquellos que nos escriben animosamente entiendan la gran diferencia y el justo derecho de alertar sobre ciertos errores a otros hermanos en la fe primero para tener una idea podríamos ilustrar algo así imagínense que un padre de familia actúa de una manera un poco cuestionable y no sólo actúa sino que invita que otros miembros de la familia sigan estas acciones cuestionables pero ciertos hijos le dicen al padre que lo que está haciendo no está bien y le comentan a otros miembros de la familia que no imiten aquello que está haciendo o diciendo el papá sin embargo estos hijos los que están llamándole la atención al padre lo siguen respetando y hasta lo aman porque es el padre de la familia no lo dejan de su cuenta porque saben que se está haciendo daño él y se lo está haciendo a los demás este papá no deja de ser padre de todos llevando este ejemplo al ámbito eclesial pudiésemos preguntar es cierto que si un papa comete errores en la doctrina se hace ilegítimo o el otro lado de la moneda ya que el papa es el vicario de cristo hace o dice todo correctamente verdaderamente y sin error muchos creen que lo único que hay que hacer es quedarnos tranquilazos y dejar que el espíritu santo a través del papa guíe a la iglesia pero cuidado el mismo papa benedicto 16 cuando era cardenal ratzinger nos explicó que el espíritu santo no es el que elige al papa esto puede ser considerado una blasfemia contra el espíritu santo considerando los escandalosos papas que hemos tenido en el pasado y en palabras del cardenal ratzinger la única garantía que nos da el espíritu santo en el momento de la elección del papa es que todo el proceso no es totalmente arruinado el espíritu santo ciertamente guía a los cardenales para la elección del pontífice pero no garantiza que los tribunales se dejan guiar por el espíritu pero hay otros católicos que reconocen que pueden haber malos pontífices pero que al momento en que el papa dice alguna cosa que es cuestionable incluso no magisterial se convierte en ilegítimo y lo comienzan a llamar el antipapa el falso pastor sosteniendo esta posición esta opinión van hacia camino de sede vacante es sismática y hace mucho daño al alma el concilio vaticano primero definió lo que es infalibilidad papal y es una definición con angostos el texto dice exactamente el romano pontífice cuando habla ex cátedra esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia posee aquella infalibilidad de la que el divino redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina en cuanto a fe y costumbres la infalibilidad es aplicable sólo en condiciones muy restrictivas es necesario que el papa se exprese como pastor universal por lo tanto queda excluida la toma de posición sobre problemas particulares la enseñanza de la iglesia católica sobre la infalibilidad papal es muy mal entendida dentro y fuera de la iglesia muchos confunden lo que es el carisma papal de infalibilidad con impecabilidad muchos católicos piensan que el papa no puede pecar y otros piensan que una vez que el seleccionado sube al trono de pedro se reviste de algún tipo de encantamiento mágico que lo hace infalible teniendo en cuenta estas equivocaciones comunes con respecto a los principios básicos de la infalibilidad papal es necesario explicar exactamente lo que la infalibilidad no es la infalibilidad no es la ausencia de pecado tampoco se trata de un carisma que pertenece sólo al papa de hecho la infalibilidad también pertenece al cuerpo de obispos en su conjunto cuando en la unidad doctrinal con el papa enseñan solamente doctrina verdadera esto es así puesto que nuestro señor jesucristo lo prometió a los apóstoles y a sus sucesores que son los obispos el magisterio de la iglesia quien a vosotros escucha a mí me escucha y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo el segundo concilio del vaticano explica que la doctrina de la infalibilidad de la siguiente manera a pesar de que los obispos individuales no gozan de la prerrogativa de la infalibilidad pueden sin embargo proclamar la doctrina de cristo infaliblemente esto es así incluso cuando están dispersos por todo el mundo a condición de que si bien manteniendo el vínculo de la unidad entre sí y con el sucesor de pedro y mientras que la enseñanza auténtica en materia de fe o moral coinciden en un solo punto de vista como lo que deberá celebrarse de manera concluyente esta autoridad es aún más claramente verificada cuando reunidos en un consejo ecuménico son maestros y jueces de la fe de la moral de la iglesia universal sus definiciones deben entonces ser atendidas con la presentación de la fe algunos se pueden preguntar pero como los papas pueden ser infalibles si algunos de ellos vivían escandalosamente esta objeción por supuesto ilustra la confusión común entre infalibilidad y la impecabilidad no hay garantía de que los papas no pecaran o dieran o den un mal ejemplo lo verdaderamente notable es el alto grado de santidad que se encuentra en el papado en la oficina en el cargo a lo largo de la historia los papas malos se destacan precisamente porque son escasos otras personas se preguntan cómo podría existir la infalibilidad si algunos papas no estaban de acuerdo con los demás esto también muestra una comprensión inexacta de la infalibilidad que se aplica sólo a las enseñanzas oficiales solemnes en la fe y la moral no a las decisiones disciplinarias o incluso a los comentarios no oficiales sobre la fe y la moral opiniones teológicas privadas de un papa no son infalibles sólo lo que él define solamente se considera que es la enseñanza infalible lo que sí hace la infalibilidad es prevenir a un papa que enseñe solemnemente escuchen solemnemente y formalmente algo erróneo como verdad tampoco la infalibilidad va a ayudar al papa o a inspirarlo a reconocer lo que es verdadero él tiene que aprender la verdad de la misma forma en que nosotros lo hacemos a través del estudio aunque desde luego tiene ciertas ventajas debido a su posición como ejemplo bíblico de la falibilidad papal muchas veces se puede citar a pedro en antioquía donde se negó comer con los gentiles cristianos con el fin de no ofender a ciertos judíos de palestina por esto pablo le reprendió acaso esto demuestra que la infalibilidad papal era inexistente de ningún modo las acciones de pedro y el concilio de jerusalén tenían que ver con cuestiones de disciplina no con cuestiones de fe y moral el problema era las acciones de pedro no su enseñanza pablo reconoció que pedro sabía muy bien la enseñanza el problema era que no estaba a la altura de su propia enseñanza por lo tanto en este caso pedro no estaba haciendo ninguna enseñanza mucho menos que era solemne definición en cuestión de moral o de fe entonces la infalibilidad no nos garantiza que ningún papa en particular abandone el enseñar lo que es la verdad o que esté sin pecado o que sus meras decisiones disciplinarias se tomen de manera inteligente para que los hombres sean salvos deben saber lo que se debe creer tienen que tener la fe puesta sobre la piedra que es constante y confiar en la fuente de la enseñanza cristiana solemne y por eso es que existe la infalibilidad papal así que la iglesia no puede enseñar herejía lo que significa que cualquier cosa que defina solemnemente los fieles tienen que aceptarla y creerla como una verdad esta misma realidad se refleja en la declaración del apóstol san pablo cuando dijo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad si la iglesia es el fundamento de la verdad religiosa en este mundo entonces es propio decir que es portavoz de dios como cristo dijo a sus discípulos el que a vosotros oye a mí me escucha y el que a vosotros desecha a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado bueno amigos muchísimas gracias por haber escuchado que dios los bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima Amén.